La Comunidad de la Comunidad De largo va la pucha Liberal. ¿Qué estás viendo? Tren especial. Tren especial con feltistas. Ahora su Уeto. ¡Mira el pala para arrepiar! ¡Mirad arriba! ¡Qué bonito! ¡What a beautiful! Ahora saliendo del vapor ¿Puedo colgar esto de los... ¿Lo estás sacando, no, Diego? Es que no lo veo Pones rec, sacas en rec, ahí viene, pero te viene ahí Sí, ya lo veo ¿Lo ves, no? ¿Estás con rec? Sí Vale, estupendo Eso es una máquina aislada Bueno, muy bien Una máquina, Diego, así te entrenas Una aislada Una dos cincuenta y uno, tío ¡Venga! ¡Yuhu! Ah, claro, que viene por la de aquí, ¿eh? Sí No se veía nada Mira, luces rojas de cola Pero luz, callaos todos cuando pase Solo grita Y rojo Doble tracción Doble tracción, atentos Doble tracción 319 Lleva más lento, cariño Sí Lleva más lento, cariño ¡Lleva más lento, cariño! ¡Vaya, caña! ¡Va, caña! Oh, mira Mheiten ¡Vaya, caña! ¡Vaya, caña! ¡Vaya! Miennent ¡Vaya, caña! ¡Sí! ¡Vaya, caña! ¿Qué es lo que se va angan ourco? A la altura de esos nervajos, ¿no? Apartarse, por favor. Papá. Por favor, apartar. ¡Apartense! Vale, hombre, vale. Algún problema, tío, ¿eh? Entonces veremos a los tíos a la altura de esos matojos. No sé si es la proporción de un automotor. Pues yo grito, dale. Es una 251, la de antes. La de antes que ha ido a cambiar de sentido, Redondela. Igual. Viene por la vía 2. ¡Aaah! ¡Carlos, Carlos! ¡Opa! No tiene mucha dificultad. Mira, mira, qué bonito. ¡Qué bonito! ¿Qué fue? Una estrella jugada. ¿La viste? ¡Sí! Pero bien gorda, ¿eh? Aparece mi pie. ¡Fuera! ¡Ay, vale! Ese sí es el camello. ¡Ey, si me pongo ahí más cerquita del tren! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! Fíjate, aquí se distinguen de la torna. ¿Se distinguen? Yo aquí... Aquí tenéis que ver las tres luces, ¿no? Mira, la tenéis que ver. ¡Aaah! Esto del trípode es mi fómodo, ¿eh? ¡Aaah! El trípode es mi fómodo, el trípode, porque yo puedo ver, giro, como estoy en ángulo grande. Ahora sí, en cuanto pasa el tren se pone... ¡Vale! Yo lo sé, por los manos, es normal. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Por Dios, Rafa! ¡Por Dios! Mira, se te va a oír aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¡Hijo de Alfa! ¡Ponte ahí! ¡Se oye todo! A ver... ¡Deja venir el tren! Tenemos dos espadaditos. ¿Qué tenemos en las vías? Es 251. Ya lo ves por la triangulación de los fracos. Y esta vez viene con mercancía. Como un pecho. Como zurra, ¿eh? Como zurra, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo zurra, eh? No lleva luz detrás. Es que estos vienen a velocidad de expreso, ¿eh? Como zurra. Era la 30. ¡Ey! 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 ¡Ey!